Me has hecho saber que ya no quieres vivir contigo que vas a olvidar mis caminos, mis caminos. Yo puedo entender tu rabia toditos, tus motivos pero yo que haré con tu olvido, con tu olvido. Vas a olvidar todos los años que te he dado vas a olvidar mis sentimientos, mis caricias, solo porque hay tiempo que no estoy a tu lado has decidido que te apartas de mi vida. A mi me pesa la culpa por las cosas que te he hecho a mi me duele la vida por lo que ahora me pides yo sé que no te gustó la vida que yo he llevado pero así me hizo Dios contento y enamorado pero así me hizo Dios contento y enamorado y si me vaya a dejar dejarme, así te puedes quedar tranquila que yo lo que hago es recortarme me curo solo las vidas que yo lo que hago es recortarme me curo solo las vidas que yo lo que hago es recortarme mi me curo solo la vida con esta verdad yo lo que hago es recortarme para que yo lo que hago es recortarme Comencé a luchar cuando me enamoraron ustedes Pero ahora te vas y lo entiendo, y lo entiendo Me vas a dejar faltando el sagrado juramento No me importará si yo vuelvo, si yo vuelvo A mí me duele que se acabe nuestra historia Y que sigamos cada uno por su lado Hoy tu pretexto es que siempre viven solas No caí en cuenta que tú también has fallado A mí me pesa la culpa por las cosas que te he hecho A mí me duele la vida por lo que ahora me pides Yo sé que no te gustó la vida que yo he llegado Pero así me hizo Dios, contento y enamorado Pero así me hizo Dios, contento y enamorado Si me vaya a dejar, déjame, así te puedes quedar, tranquila Si me vaya a dejar, déjame, así te puedes quedar, tranquila Si me vaya a dejar, déjame, así te puedes quedar, tranquila Si me vaya a dejar, déjame, así te puedes quedar, tranquila Que yo lo que hago es resignarme, me curo solo las heridas Que yo lo que hago es resignarme, me curo solo las heridas Si me vaya a dejar, déjame, así te puedes quedar, tranquila Si me vaya a dejar, déjame, así te puedes quedar, tranquila No, 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 no Gracias.